Gente antes de empezar recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar tu buen like. Comencemos. Antes de empezar el video, recuerdo que ir a un nuevo opción en la tienda, si queréis apoyar el canal simplemente le dais ahí, ponéis el nombre tal cual. Darik 28. Y ya está viendo en la parte superior derecha, os pondría que que la estáis apoyando y de verdad que lo agradecería un montón. Quiero pensar que los servidores de Fortnite están bien alante. Oeste bien, mierda, bien. ¿Y que no es si te llamé que te coja un riñón, me sabe? No, me da a hacer FPS, pero. Ah, ya. ¿Y no te pensé que te coja otro riñón? No, no tengo río ahorita cuantú, ahorita. ¡Monetante Skyway! ¡Monetante Skyway! Vale, le podemos poner el esquina de la etapa, a ver qué me sale. Ahí está el esquina de la etapa. Sí, es el negrito, pero. El esquina de la etapa. El esquina de la etapa. Yo dije que ustedes quieren que se queden. ¿Qué es el negrito? Hablar racián más de la lengua. No te llenar este león. La noticia de la etapa, la noticia de la etapa. La noticia de la etapa es 5, pero. La noticia de la etapa es 2 kilómetros. Usted va a gastar la periodo de mi vida. La gente de la casa. No, 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 no. La noticia de la etapa es la etapa. ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ya está ahí ese grupo de GasGamer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo me descubrió? ¿Ya nos exhibiste? ¿Ya nos exhibiste? ¿Cómo nos cruzó? Por el cuando yo te dije... Ustedes llevan más tiempo que yo, así que pues... ¡Pataliza! O sea, también para los canales de gameplays tienen que... También que hablar con el... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le quité 58 Cuenta, como que ya murieron esos vatos, ¿no? Sí, como usted no sé dónde está el chato Le di 187 Le di 187 Aquí deja un botiquín chato, si te lo puedes llevar A los dos le di un cañón de mano Arba dejó un botiquín Oye, ya puedo dejar mi... No sé por qué, pero escuché la cuenta regresiva en mi mente de salvar al mundo y dije Ya voy a terminar Me reventó Le quité 43, 42, no tiene escudo, eh Está como a 10 de vida Déjamela aquí, déjamela aquí Yo le quité 10 de vida, le quité 10 de vida No, déjamela aquí, déjenme de aquí Está muerto, está muerto, está muerto Está un toque, está un toque Está un toque Ya está hasta un picasso, dale un picasso ya Un picasso, ya no lo reventamos, ¿verdad chato? Ahí se la robo Hay otro ahí enfrente, Daniel Hay otro ahí enfrente Ya, ya, ya lo reventamos, lo vamos a reventar Lo reventamos Ya todo lo reventamos Ahí hay otro acá Yo voy a hacer munición Ahí se ve Hay otra acá Hay una munición Un perturbador Un dato muy perturbador Ya le iba a hacer No, me llegaron por atrás No ma, estaba haciendo munición Sabía que le iba a pasar eso, lo sabía ¿Es en serio que te vas? No No se maten a Gadiel Es que tengo una suerte de vivir de crack Pues para qué haces eso ¿Qué te vas a hacer? Porque quieres ganar lo mismo Ya luego le voy a ver la cosa Ya me harte Es que siempre me pasa lo mismo a mí, no entiendo Chato mira esto, chato mira esto Superback click 360 Ay no me salgo Luego mañana en la mañana voy a tener que levantarme temprano para bañarme Porque no me va a dar tiempo de bañarme ahora Pero hay gente ahí Yo voy a bañarme en la mañana porque da un frío que te mueres Te cagas Ay, ay, ay Creo que no está looteado aquí Creo que no está looteado aquí No, no está looteado cráter 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 ¿Hay gente? Sí, acá arriba había gente Voy a hacer un juego de armas y luego una de la caja Chato, no vayas por ellos por favor Ya no sé ni a dónde se ponen Qué horror, no me quiero bañar Muertos Por ahí dejó un botiquín, eh Está en la casa de ladrillos de Santi ¿A la doctora? ¿Yo siempre voy? Sí Ahí están los tres Encerrados ¿Quién me tardó un buen en cargarle conectando con sus hijos? ¿Les mandamos RPGs chato? ¿Ah? Quiero que le hagan rocker ride a papa y lo revienten con Franco en el aire Qué loco, ¿no? Qué buena idea Como soy pro, como soy yo Y si no, se muere porque el loke va a estar muy alto y se va a morir por caída Ajá Mejor véngase conmigo, vengan, vengan, vengan Acá entramos a zona, nos hacemos una estructura Mejor usan el revivir máximo, me reviven y yo voy y me parto todo eso Aquí hay dos cohetes chato, aquí hay dos cohetes Aquí hay dos cohetes, acá abajo hay dos cohetes Oigan, vengan Oigan, ya tengo dos cohetes Vengan, ya estoy acá, eh Ya les avisé Sí, ya sé, ya sé Es una spot completa Pero véngase conmigo porque los van a matar ¡Ya nos vieron! Ya nos vieron Le quité cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, eh Ya nos vieron chato Le quité ciento veinte de vida Le quité cuarenta y cuatro al otro Están tocadísimos RPG chato, RPG Buena ¡Lol! ¡Me dio fracaso! ¡Me dio fracaso! ¡Lol! Están todos a nada de vida, eh Excepto el negro, la calamidad y el otro ¡Hátame un chato! 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 ¡Ayuda, maldita sea! ¡Estoy muriendo! ¡No! ¡Revíeme! ¿Qué haces? ¡Ay! Otro me robaste una kill El nigga le dio un rpjazo El nigga le quité ciento veinte No, porque le di un rpejazo ¿Cómo pudo haber sido un rpejazo? Otro, chato de 2018 Le di un rpejazo ¿Cómo pudo haber sido un rpejazo? Rpejazo Es que el pollo ya me lo pegó El pollo Alguien que tenga la azadera Toma, toma, toma El pollo Acá hay otro rpej No, ese es el pollo Yo me llevo el rpej Un rpejazo de mi Lanzó un rayo con su pollo ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡Hay otro ahí! ¡39! Un día de rato, pero conectando con el servicio inminente de Black Ops Le quité 39 Hay un tipo en la montaña, le quité 49 Digo 39 Otro 43 muerto Le robaste la kill No, es mía, es mía, oye, no Oye, ese es mi franco Me robaste la kill No te robé la kill Yo le hice todo el daño Le hice 190 de daño Le hice 190 de daño ¿Cuál que le hiciste? O si no me tiró Oye, Patricia, hay chato aquí Vamos a ayudar a chato Le quité 36, le quité 74 y 36, eh Le quité 74 y 36 44, 44, muerto Con esto me hago 9 kills, creo Chato, ¿por qué ya no está el... ¿Por qué ya no está el... Joder, macho? ¡No! Lo quitaron Le quité 88 y 44, está nada de vida, eh Qué malo Les llega otro, les llega un crepúsculo, chato Te llega un crepúsculo, un crepúsculo por atrás, chato Es por el aviso, chato No, no Saca, no lo he hecho, chato O sea, es verdadero Muerto Como dije, 9 kills 9, ya 9 kills ¿Cuántas? 9 Vámonos Aquí hay un franco, patrición Vámonos, vámonos, vámonos Ya va a tener el gesto de... Las zonas se las come, ¡la zona se las come! ¡Curre! 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 Los va a matar la zona Los va a matar la zona Yo creo que Patajo queda solo Quedan 10 personas vivas y 10 de todos Y gana con 19 kills ¿No os pude saber yo que pusiste fogata? ¿Cómo llego, chato? ¿No tienes algo para mí? Animándome ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Chato, ¿tienes sal? ¿No tienes otra fogata o lanzadera? ¡No! Creo que trae ¡Reíbanse entre sí! ¡Reíbanse entre sí! ¡Corran! ¡Salta, salta! ¡Ay! ¡No! ¡Corre! ¡Chato! ¡Chato, no! ¡Chato! ¿Me quedo yo solo, neta? Sí Patajo no va a ganar, se va a hacer todo Nos hubieras dicho que hay un de la zona en lugar de quedarte ahí parado ¡Les dije como 20 horas! ¡Llega la zona! ¡Llega la zona! ¡20 horas, sal! ¡20 horas después, Patricio! ¡20 horas después! ¡Qué siento! ¡Y 20 horas después! ¡Un segundo después! ¡Un segundo después de la zona! ¡Un segundo antes de la zona! ¡Ya no nos daba tiempo! ¡Voy a elegir el ruino! ¡No, un segundo antes de que la zona nos llegara! ¡Hice una partida tipo... ¡¿Qué haces, Patricio?! ¡Venla por aquí! ¡Venla por aquí! ¡Ah, es que había una Crepúsculo acá! ¡Ya se la había matado la... ¡No! ¡No, señor Chato! ¡No, estaba viva! ¡Revivió aquí! ¡Ahí está! ¡Mira, de hecho, ahí está! ¡De hecho, este es al Crepúsculo! ¡No le vi con el Chato! ¡Oye, tenía como 5 francos para tu barrio! ¡Oye, Diego ya hizo prestigio y es nivel 5! ¡O sea, es nivel... ¡Llegó a dar nivel 60! ¡Oye, ¿se puede crossplay en Call of Duty? ¡No, pero él me dice! ¡Oye, sí! ¡Y es...! ¡Oye, y resultó que no era de nivel, sino de pase de batalla! ¿De qué? ¿La ves? ¡Este... Diego! ¡Oye, enteramos 15 kills! ¡15 kills tenemos en este momento! ¡Neta que no! ¡Tenemos 15 kills! ¡Pero yo me llevo 9! ¿Perdieron o ganaron? ¡No! ¡No hemos muerto! ¡Solo quedo yo! ¡Bueno! ¡Quedas tú! ¡Ojo! O sea, ¿cuántos te quedan? ¿Cuántos te quedan? ¡Me quedan 6! ¡6! ¿Se la hará para Draco? ¿15 kills? ¿Y lo crees es posible? ¡Ja, ja! ¡Vamos a tomar el botiquín porque sé que me va a hacer falta! ¡Draco, armadura activa! ¡Nararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar . Si, me quedan tres. . Hay que eliminar los amigos, ¿no crees? . . . . . . . ¿Van ganando? ¿Se la va a hacer, verdad? . . Que la suba a su canal y le pone Haciendo carrilla A mis compañeros en el spot Porque se murieron por la zona, soy bien pro Agreguenme como vaipatraco GG, usen mi toro en el aire Mátatela 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 así, así, así Así, así No te voy a poner Ay, mira el pro, no le salen los 90 grados No le salen No le salen No, no le salen No te cliques, Gabriel